Reencontrarse con su hermana Wanda Nara Compartió en sus redes sociales Wanda Nara filmó tal como hace ella en varias oportunidades. El feliz reencuentro de Wanda y Zaira Nara en Turquía Janina La Torre reveló que Zaira Nara se reconcilió con un ex-Slam, Lourdes Sánchez y Charlotte Canigia apuntaron contra el rol de Zaira Nara como jurado del Bailando 2023 ¿Quién? Es la próxima reemplazante de Pampita en el jurado del Bailando 2023 Noticias donde probar la auténtica cocina peruana en Buenos Aires Marie Claire Paris Fashion Week primavera, verano 2024 Las tendencias de Dior y Saint Laurent Caras la verdad sobre La separación de Caramelito Carrizo y Cococilia dos meses de la ruptura, fue como una desgracia para Brisa Cell SV más económico de Chevrolet en Argentina Compartí esta nota Zaira Nara viajó a Turquía para reencontrarse con su hermana Wanda Nara La modelo compartió en sus redes sociales el divertido momento que vivió alimentado a las aves Entre risas y al mismo tiempo pánico Wanda Nara filmó a su hermana menor mientras intentaba darle de comer a las aves, tal como hace ella en varias oportunidades Con un tenedor y carne, Zaira Nara extiende su mano pero una de ellas casi se la lleva volando Ante esto La modelo gritó asustada y luego estalló de la risa La empresaria esperó a su hermana menor en el aeropuerto Donde al reencontrarse no pudo evitar borrar la sonrisa de su cara Wanda y Zaira Nara vivieron un fin de semana de hermanas muy completo Rutinas de skin care, chocolates y muchas charlas con las que se pusieron al día El desayuno fue 100% turco Entre una variedad de frutos secos y variedad de infusiones de té Wanda Nara siempre comparte fotos y vídeos alimentando a las aves desde una terraza Y decidió llevar a Zaira Nara, donde juntas se mostraron teniendo un divertido momento de hermanas J.M.